Música Imagina si solo Casa y mañana Cada importante es un poco Imagina si el mar seca mañana Cada importante es un poco Noite más fría El calor de mi cuerpo que te aqueció Verón más quente Es salida de tus labios Que te matan en la sedia Amor, botte mie Mi temor No te nos doze basta Botte mie Mi temor Combinação perfeita Combinação perfeita Si de le 20 anos Cabelo branco Toma conta de minha cabeça Si de le 20 anos Amor, botte mie Mi temor Mi temor Amor, botte mie Mi temor Mi temor No te nos doze basta Amor, botte mie Mi temor Combinação perfeita Amor, botte mie 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 Amor, botte mie